Bueno, en este momento les estoy poniendo a muestra o enseñándoles el proceso de leudación de unas masitas de pizza, como se las pone a fermentar para que leude. Y en este momento ya están listas para mandar al horno después que se reposen y leuden un poco para que terminen de leudar dentro del horno en el momento que ya se están horneando. Aquí en este momento les podemos ver que ya está empezando a dorar apenas un poco ya el leudo normal que se puede esperar de esta bella masa. Y en este momento está listo, doradito para que usted retire. Este es el proceso de precocido de estas bellas masas de pizza.